BCM Producción, la Número 1 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ahí va! ¡Ahí estás! ¡Buenos! 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 ¡Ahí está Fabrizlli y sabidís! ¡Buenos! ¡Ahí está Fabrizlli y Sabidinho! ¿Qué es lo que está viniendo? ¡Qué bueno, cabajo! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Eso es lo que está viniendo! ¡Beseme para los carros! ¡Los número uno!